Le pasaremos... Muy bien, con mucho gusto, se lo podéis pasar. Tenemos aquí a Diana y Néstor, que vienen a traer... Diana traerá hoy una sección de ajedrez y psicología, y Néstor de ajedrez infantil, y quizá te quieran hacer una pregunta antes de despedirnos. Hola, Loncho, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Diana López, y bueno, seguramente no te acuerdas de mí, pero nos saludamos en Berlín, en el Candidatos del año pasado, que estabas allí cubriendo. Un saludo muy rápido. Qué bien, qué alegría, muchas gracias. Nada, yo tengo una pregunta. Sé que eres un pionero en la difusión del ajedrez, ¿no? Y bueno, aprovecho para felicitarte por eso, porque los que estamos en este mundillo del ajedrez realmente lo agradecemos. Gracias. Quisiera tu opinión sobre esta revolución tecnológica, ¿no?, que hemos vivido en todos estos años. Si piensas que ha influido en alguna manera en cómo el ajedrez es de atractivo para las personas que se inician en este juego, especialmente los niños. Hombre, sí, sin duda. Todo lo que tiene que ver con la informática ha revolucionado el ajedrez por completo. El ajedrez de hoy es muy distinto al de hace solamente 30 años o 35, y eso, en términos históricos, 35 años no son nada, ¿no? Sí, pero aunque puede haber algunos problemas como los que ya hemos citado de hacer trampas con ayuda de computadoras y tal, prácticamente en todo lo demás la tecnología ha mejorado el ajedrez. Es decir... O sea, yo creo que como que ha ayudado a despertar más esta curiosidad, ¿no?, a acercar más... Vamos a pensar, por ejemplo, en una cosa. En este momento, mientras estamos hablando, según qué hora sea en cada lugar del mundo, puede haber millones de personas jugando al ajedrez por Internet. Es el único deporte que se puede practicar por Internet. Por mucho que te empeñes, no puedes jugar al fútbol, ni al tenis, ni al golf por Internet. En cambio, ahora mismo nosotros podemos jugar con un australiano, o con un islandés, o con un surafricano por Internet en directo. Eso, evidentemente, es maravilloso. Luego, bueno, todo lo que tiene que ver con la información, ¿no? Cuando yo jugaba, cuando yo era jugador semiprofesional, años 70, 80, si a mí me invitaban a jugar un torneo cerrado de 10 jugadores, para conseguir información de los otros 9, yo podía tirarme meses enviando cartas postales, no existía Internet, a cada uno de esos países, a ver si conseguía que me enviasen alguna partida de alguien. Hoy escribo su nombre en una base de datos y tengo todas las partidas que ha jugado ese jugador o jugadora en su vida, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, claro, pero yo creo que todo eso es muy bueno, exceptuando el peligro de hacer trampas, todo lo demás me parece maravilloso. Una total revolución, ¿no? Claro, por supuesto. Gracias, Leoncho. Pues muchas gracias, ¿eh? Seguimos recibiendo estos comentarios de usuarias de la audiencia, por ejemplo, me está encantando la entrevista, Leoncho García, en Cultura SCACS, hasta para una ignorante del ajedrez como yo, resulta extremadamente interesante. Fíjate. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leoncho. Muchas gracias. Ah, bueno, pues ha sido, he estado muy a gusto con vosotros y felicito, felicito a quienes han hecho las preguntas y a vosotros que las habéis seleccionado porque, en fin, tienen todos madera de periodistas. Nos hemos dejado muchas en el tintero, pero es que no tenemos más tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues otros días seguimos. Encantado y un abrazo para todos. Vale, gracias. Adiós. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Muy interesante, realmente. Muy bien. No, la audiencia encantadísima. Estamos retintos de los tiempos, pero... Está bien, está bien. Bueno, ya la escoltaremos al xarxa de mat cuando nos posin d'acord para entrar por teléfono. Muy bien. Y, bueno, donem pas a la Diana, que ens parlarà de l'escagri psicología. Vale. Hola. Buenas noches. Bueno, primero decir que estoy muy contenta de estar aquí nuevamente. Para hoy he traído dos puntitos relacionados con aljederge y la psicología. Realmente son temas muy extensos y es un poco difícil desarrollar una temática de estas aquí en unos minutos. Totalmente. Entonces voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Realmente hoy lo tomaremos un poco como una introducción, ¿no? Y en el futuro es posible que vamos a avanzar más en esta temática. A ver, el primer punto... Ah, bueno. Antes de comentar esto, quería decir que me gustaría mucho que si tenéis una opinión, un comentario de lo que voy diciendo, me interrumpáis, ¿vale? Porque al final así aprenderemos más entre todos, ¿no? Bueno, el primer punto es más como una reflexión, ¿no? Aquí quería hacer referencia a esta tendencia que existe de relacionar el ajedrez con la inteligencia, ¿no? Es como que en nuestra cultura el ajedrez se ha vuelto como un símbolo de inteligencia. Incluso personas que no sepan ni mover las piezas ni nada sobre el ajedrez piensan que el ajedrez es para inteligentes. Aquí me refiero a esta inteligencia de matemáticas, de científica, de conocimientos, intelectual, ¿no? Nada más basta fijarse en una película cuando quieren expresar que un personaje es inteligente, en esa escena seguro que hay un ajedrez, ¿no? O sea, no sé si lo habéis notado esto. Sí, también muchos anuncios de la banca también quizá, ¿no? Sí, o los políticos si quieren hacer estrategia, hay una pieza, ¿no? Algo así he visto siempre esto. Bueno, esto lo comento porque, bueno, ¿qué pasa? Si un niño juega ajedrez, pues, ¿qué esperamos de este niño, no? Que sea inteligente, que sea listo, ¿no? Que sea campeón, ¿no? Y yo hoy lo que quería hacer énfasis es como en otra faceta que también nos ofrece el ajedrez. Que el ajedrez nos puede dar más que eso, ¿no? Más que niños inteligentes. Y con esto no estoy diciendo que el ajedrez no potencie la inteligencia, no ponga en práctica la inteligencia, claro que sí. Pero hoy eso, que quiero enfatizar, pues, una parte de la que se habla menos y que también está ahí y que es súper importante para la salud mental de los humanos, ¿no? Aquí me refiero al ajedrez como una herramienta para afrontar determinadas situaciones que se pueden presentar en nuestra vida, ¿no? Específicamente hoy quiero hacer referencia a la infancia, ¿no? Una etapa tan importante. Y aquí, bueno, antes de comentar esto, quisiera hacer, comentar un término, ¿no? Que en psicología estos acontecimientos que tienen un gran impacto en nuestra vida lo conocemos como un suceso vital, ¿no? Cualquier situación que podamos pensar que tenga una repercusión posterior en la persona, en la salud mental, es un suceso, pues, importante, ¿no? Como ejemplo, en la infancia podría mencionar el divorcio de los padres, ¿no?, de un niño, el cambio de colegio, o sea, todas estas situaciones que puedan generar un estrés en un niño, pero no me refiero a este estrés de una manera... o sea, este estrés diario, ¿no?, que vivimos, no. Me refiero a un estrés continuado que puede dejar unas secuelas posteriores, ¿no? Una pregunta. Sí. El succés vital és només en negatiu Gracias por preguntarlo. Sí, suele tener una connotación negativa este término en psicología. Suceso vital, sí. Es como un impacto, pero del lado negativo. Sí, podría ser algo positivo, pero en este caso hablamos de algo que va a ser un poco negativo para el desarrollo posterior de la persona, ¿no? A ver, como he dicho, este es un tema bastante extenso. Entonces, yo hoy, como introducción, lo que quiero es un poco compartir una parte de mi infancia, ¿no?, de mi historia con el ajedrez. Y, bueno, lo que quiero compartir es que, bueno, que cuando mi hermano y yo éramos muy pequeños, nuestros padres se divorciaron, y coincidiendo con este importante suceso vital, también nos trasladamos con mi padre a vivir a otro país, ¿no? O sea, en mi caso, en mi infancia, pues coincidieron dos sucesos muy importantes que obviamente marcaron nuestra vida, ¿no? Lógicamente la de mis padres, pero para mi hermano y para mí fue importante el cambio porque éramos unos niños, ¿no? Entonces, en este momento aparece algo maravilloso en nuestra vida, que fue el ajedrez, ¿no? Mi padre nos introdujo en este maravilloso juego. Y para mí lo que significó el ajedrez en aquel momento fue una herramienta para poder poner un poco de orden, un poco de equilibrio a aquella cantidad de cambios que estaba viviendo en mi exterior, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante que un niño tenga...? O sea, es importante para cualquier ser humano tener herramientas para hacer frente a cualquier dificultad, ¿no? Pero ¿por qué creéis que es importante para un niño, específicamente en la infancia, por qué es tan importante? ¿Se os ocurre...? Porque aún no tiene experiencia y no sabe gestionar sus emociones. Correcto, o sea, estás como muy vulnerable, ¿no? A lo largo de la vida vas acumulando experiencias, ¿no? Cuando eres niño, estas experiencias son más reducidas, ¿no? Y esto, además, en ese momento, pues se está produciendo una cantidad de cambios en tu sistema nervioso, en tu cerebro, ¿no? Y por eso es la gran importancia, ¿no? De que dar a nuestros niños herramientas. En este caso, para mí fue el ajedrez. Realmente, el ajedrez significó muchísimo. Vino un poco a ayudarme en mi salud mental, en mi salud emocional. Y, bueno, pues eso, es la idea un poco que encierra todo esto que quería comentar, es que el ajedrez nos puede dar más que niños inteligentes, ¿no? Niños con una buena salud mental, que al final serán personas, que al final serán unos adultos, que serán positivos para ellos, para su familia y, lógicamente, para la sociedad, ¿no? Bueno, potser no només ens hem de centrar en la intel·ligència com a capacitat d'abstracció, ¿no? Correcto, correcto. Perquè hi ha la intel·ligència emocional que és igualment vàlida i està estudiada i potser és més important que no pas l'abstracte. Sí, aquí, Mara, quería hacer una analogía, ¿no? ¿Verdad que no esperamos que, por ejemplo, un atleta rinda bien o tenga un alto rendimiento sin una buena alimentación? ¿Verdad que pensamos primero en la alimentación y luego rendirá bien, ¿vale? Pues no debemos esperar que un niño sea campeón de las Olimpiadas de Matemática, por ejemplo, si su salud emocional, o sea, es como lo básico, ¿no? Es como lo primero de lo que se habla tan poco, pero que está ahí, que está ahí, que rodea nuestras vidas, ¿no? Y, bueno, para cerrar este punto, quería hacer referencia, antes de comentar esto, al margen total de temas políticos, ¿no? Quería hacer referencia a un comentario del político Oriol Junqueras, que hizo hace unos pocos días, en una entrevista, ¿no? Él hablaba sobre su experiencia en la cárcel, explicaba que daba clases de diferentes temáticas, pero entre ellas de ajedrez, ¿no? Y explicaba lo importante que era para ellos, para su salud mental, para su gestión emocional, esta actividad, y decía una frase, dijo una frase que me impactó mucho, dijo que muchas personas están en la cárcel por problemas de gestión emocional, ¿no? Entonces, vale la pena dar a nuestros niños estas herramientas, que puede ser el ajedrez, en este caso ahora el ajedrez, porque además es que es mi experiencia, fue esta, ¿no? Pero que existen muchas más, ¿no? Y así, en el futuro, ¿no? Tener, pues, menos casos de estos, de los que comienza Oriol Junqueras, ¿no? Estas dificultades para insertarte un poco en la sociedad. Y, bueno, tengo otro punto, pero no sé si no está tiempo. No sé cómo voy de tiempo. Bueno, yo creo que sí, tres minutets, cuatro, por favor. Sí, pues lo haré muy, muy rapidito. Vale. Pues el segundo punto que quería comentar está relacionado con el ajedrez y los procesos psicológicos. Los procesos psicológicos son capacidades que nos permiten interactuar con el entorno, ¿no? Aquí, como ejemplo, podría mencionar, pues el lenguaje, ¿no? El lenguaje nos permite comunicarnos. Aunque son actividades que hacemos de una manera muy automática, realmente en nuestro cerebro pasan cantidad de procesos para que la comunicación, el lenguaje sea posible, ¿no? Y, bueno, podría enumerar mucho más la memoria, la motivación. Y si analizamos cada uno de ellos, podemos encontrar una conexión con el ajedrez. O sea, podemos ver cómo, mediante el ajedrez, ponemos en práctica este proceso psicológico. Hoy, por motivos de tiempo, no me puedo detener en cada uno de ellos, pero he elegido uno que me parece muy interesante y que está muy relacionado con el ajedrez. Sí. Me refiero a la atención. Entonces, aquí quiero un poco vuestra ayuda para un poco definir. O sea, cuando alguien te dice, préstame atención o pide tu atención, ¿qué es lo que estamos pidiendo en ese caso? Cualquier frase que se os ocurra. O bueno, ¿os parece importante la atención? ¿Es importante la atención en nuestro día a día? Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Sí? Muy importante. O sea, podríamos hacer... Para entender de qué está pasando, ¿no? Sí. Básicamente es que no te podrías entrar en nada si no tuvieras atención, ¿no? O sea... Això es lo que me pasa a mí. Me despisto muy rápidamente. Sí, sí, sí. Vale, pues aquí yo quería proponer, imaginarnos una situación muy rápida para un poco hacernos la idea cómo mediante el ajedrez ponemos en práctica o ejercitamos la atención, ¿no? Este proceso psicológico que acabamos de decir que es importantísimo, ¿no? Vale, pues pensemos si estamos jugando una partida de ajedrez o observando una partida de otros jugadores. En este contexto, ¿qué estímulos se os ocurren? Por ejemplo, pues hay una temperatura ambiental, ¿no? Que va a influir en cómo voy a desempeñar la tarea, ¿no? No sé, la luz, ¿me ayudáis? O sea, estímulos que et fan perdre la tensión. No, que existen en esa situación. Soroll de fons, ¿no? Correcto. Les taules, les cadires, les peces... Els companys, si algú ove la cadira... Si algú obre la porta... Correcto, o sea, correcto. Todo esto son estímulos que están rodeando esta situación, ¿no? Pero es que estos son estímulos externos, ¿no? Y dentro de la persona, o sea, estímulos internos también pueden haber, ¿no? No puede ser que estamos jugando y nos acordamos de algo. No sé si os ha pasado de estar haciendo algo. O només el fet de gestionar els nervis o... Vull dir, sobretot en nens, que veus com cadascú té diferents maneres de col·locar-se, de tensió, que ara en fan aquest moviment, que comencen a... Jo crec que això és el principal. Correcto, pues eso. Los nervios internos, acordarte de algo, bueno, todo lo que pueda... Pero es que, además, dentro de la actividad ya en sí del ajedrez, ¿no? Si analizas, cuando juegas ajedrez intentas seguir un plan, ¿no? Dentro de una partida tienes un plan, ¿no? Bueno, eso me decía mi entrenador cubano que tenía que siempre tener un plan. Pedro Julio García me decía, siempre tienes que tener un plan. Aunque sea malo, pero hay que tenerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, ¿qué pasa si en una partida, por ejemplo, estás haciendo un plan de ataque, ¿no? Y te distraes comiéndote un peón que no tiene que ver nada con esto, ¿no? Pues ahí también estoy distrayendo mi atención, ¿no? O sea que... A ver, comento todo esto porque quiero como hacer un poco énfasis, o que tenemos un poco de conciencia, ¿no? De la dificultad que es mantener la atención cuando estás jugando a ajedrez o cuando estás realizando cualquier tarea, ¿no? Aleshores, la tesis es que la pràctica continuada dels escacs et permet millorar els processos mentals, com l'atenció o control dels nervis, o una llista que portaves aquí... Correcto. No ens dàvem més temps segur. Correcto, correcto. Pues sí, ese es un poco eso. Quería hacer énfasis en esto. Y que el ajedrez podría ayudar a personas que tengan déficit de atención, no justamente por todo lo que conlleva realizar esta práctica. Y bueno. Molt bé. Lo he hecho todo lo rápido que he podido. Moltes gràcies. Avui era complicat, eh? Avui era un dia complicat. No em volia dir que abans de donar-li pas al Néstor...